No hay que nada agradable a lo que sea Chalté, chalté, meirei yedhi yad rakhna Khabhi alviza na kehna Khabhi alviza na kehna Khabhi alviza na kehna Khabhi alviza na kehna Rote haste Baslou hi tum Gumbuna te rehna Khabhi alviza na kehna Khabhi alviza na kehna Khabhi alviz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!